Hola a todos, hemos venido un charco de conmemoración por el Día Internacional de la Juventud. Primero que nada, pues, vamos a interpretar el himno nacional. En nuestros corazones, en nuestros ojos, en nuestra alma. Para purificarla, por las veces, que han marchado. La canción más alta de nuestro pueblo. La canción forjada. De los caminos y las batallas, que obtuvieron el nombre de venezolanos en África. La canción de siempre. La canción de los pájaros, de los niños. La canción de la unidad venezolana. La canción del combate por venir. La canción del irreunciable camino de luchas. La canción por la lucha que habrá que hacer. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La canción por la lucha que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La canción por la lucha que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La canción por la lucha que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. La canción por la lucha que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Gracias.